y que tal como están amigos el día de hoy yo estaba muy tranquilo haciendo mi tarea y me llegó este correo así que vamos a ver el día de hoy cómo evitar el phishing o sea que nos capturen nuestros datos porque porque nosotros mismos se los vamos a dar vamos a ver por qué primero me llega un correo que lleva por título re dos puntos ni usted ni un notification frida y entonces acaba de llegar hoy es 30 de octubre no y vienen con un certificado según hay un número y nos confirmamos con recibimiento de página de facturamento o sea esto está en portugués o sea yo no manejo portugués y me está llegando esto en portugués hay primera como que alerta no siguiente y creo que es el más obvio en que deben de saber es dice service arroba y ni paypal se avisa bueno pues si es de paypal pero lo importante es lo que viene después el correo completo viene x de 99 para para bla 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 o sea es una página que no viene es un correo que no viene directamente de paypal así que ahí eso es como que ya las alertas rojas luego viene abajo dice para aquí aquí están viendo aquí dice para pero dice para y viene costum en arroba live puntocom no viene dirigido a mí este ya es un tercer indicador que está un correo está mal hecho seguimos con él con el cuerpo del correo y dice que me cuenta está desactivada no sé qué y tú te preocupas o no yo uso mucho paypal y está desactivado no pero vamos a ver se dan cuenta aquí en la parte donde dice class id nombre aquí arriba viene con azul ese azul normalmente significa que es un vínculo pero si ponemos en nuestro mouse nuestro cursor aquí le damos que no no hay tal escuchen hasta escucha el clic no y no hay tal ok entonces seguimos aquí abajo y acá viene otro vínculo está en azulito pero que creen tampoco es un vínculo o sea no funciona el vínculo el único donde si hay un vínculo es aquí donde dice ver y no y se dan cuenta hasta cambia a una manita ahora obvio no le voy a dar clic porque puede ser que haya una página y se me meta un virus ahí directamente en la página lo que sí puedo hacer es clic derecho vínculo copiar vínculo copiar pues aquí me voy yo al navegador bueno no navegador notas vamos a ver al log de notas aquí al log de notas y lo pego si dan cuenta no me deja ni que ni pegarlo o sea que no ni siquiera puedo copiar el vínculo para ver a qué página me va a mandar esto ya es otro símbolo de de que hay algo mal en la página así que chicos cuando les llegue un correo y ustedes vean primero viene un r un r es una respuesta que alguien está dando si ustedes nunca mandaron un correo pidiendo ayuda informes esto es un mensaje de alerta como te van a estar respondiendo algo de que no has solicitado no uno otro el idioma por ser páginas grandes automáticamente te lo mandan en tu idioma no te lo están mandando en otro idioma así que es otro indicado tercero el correo electrónico de procedencia si se dan cuenta viene arroba z o p j j no no sé qué a no se puede leer si ustedes no pueden leer una dirección de correo electrónico o sea como la gatita golosa súper único josh etc etc eso sí se pueden leer pero este no se puede leer así que en este señal de alerta otro es lo que les digo no hay vínculos o los vínculos no te llevan a la página confiable y sólo hay un vínculo aquí hay de hecho merece apareció el vínculo no ahí viene el vínculo punto club o sea no sé qué punto club y viene w x no sé qué la bla bla otra que no se entiende así que chicos por favor si les caen un correo de este tipo jamás lo abran directamente lo ponen enmarcar desde aquí como no viene como spam a ver aquí opciones esto es el modo nocturno nada más le dan eliminar y se olvidan los chicos se olvidan de ese correo así que bueno este es un vídeo para la sección de tips espero que les haya gustado no se les olvide suscribirse manita arriba like o dislike dejen sus comentarios por cierto un saludo aquí ya saben en la libreta echi a alberto mateo gracias alberto mateo por sus comentarios en el vídeo anterior y pues nos estamos viendo después bye saludos al muro echi hace mucho que no salía en un vídeo ya